Tamo en vivo, sube 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 el mic mic que vamo, que vamo, que vamo para la gozadera Chaki, Chaki, Chaki nine. Check it, 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 check Terremoto, 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 dale duro. Terremoto, 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 dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca. Toda la sanduca en ese bombo te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Muchos piquetes, mucho flow, flow, no matamos bien. Shaky 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 Tú la ves, como hace lo suyo, tú la ves. Las botella es arriba del convo en la mesa. Y sale enferma, por naturaleza. Vamos a ver todas las chapas bien candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean siente ardura y cuando le rozé el booty Le tiró sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap a casa sin llevar una nueve Se explota como un peine y explotó como un largo Me debe la pista y su cintura la embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si está pa'l bailoteo que se come este barco Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Si tú la ves, tiene una asaduga en esos pies. Terremoto, 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 terremoto. Terremoto, está duro, terremoto, rompe. Terremoto, 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 terremoto. Terremoto fuimos. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene. Que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene. Que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Con el checky, 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 checky Cómo me filtro, por esos chistros Dj Urba Vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba Oye Rome, que pa' esta liga no se asomen One Take One Take